siempre que nuestros políticos llevan a cabo alguna acción hay que preguntarnos por qué qué lo llevó a actuar de tal o cual manera qué es aquello que se esconde en los actos que ellos llevan a cabo y que no queda a nuestra vista porque delante nos ponen una pantalla que nos nubla la visión y no nos permite descubrir cuáles son sus secretas intenciones acaba de llevarse a cabo hace algunos días la elección para gobernador en el Estado de México y a mí me llamaba mucho la atención desde la designación de los precandidatos y cuando el gobernador Peña Nieto puso punto final a decidir quién iba a ser su abanderado y le dio el respaldo completito a Herubiel Ávila me llamaba la atención porque entre los precandidatos se encontraba también una persona cuyo nombre en el Estado de México pesa mucho Alfredo del Mazo hijo y nieto de gobernadores con el mismo nombre incluso del propio Estado de México era sorprendente para mí saber que había ganado el exalcalde de Catepec la designación para ser el abanderado del PRI a la gubernatura del Estado y yo me preguntaba por qué qué intenciones tuvo el niño bonito del PRI el del copetito en elegir a Herubiel Ávila y no a Alfredo del Mazo yo pensaba que era una tontería porque el propio nombre de Alfredo del Mazo en el Estado pesa mucho pero la verdad es que poniéndose un poquito a analizar cómo y por qué se dieron las cosas no me queda más que aplaudirle a Peña Nieto y decirle eres un cabrón tú y la gente que está alrededor de ti son verdaderos viejos lobos de mar son de esos lobos con colmillo tan retorcido tan sabios en esas cuestiones y menesteres de la tranza política que la verdad es no me sorprende entonces el hecho de que hayan elegido al exalcalde de Catepec lo que sí me sorprende es que la maquinaria PRIista inmediatamente se pone a trabajar y la publicidad mediática le crea a la gente una imagen de una persona nos venden a una persona que realmente no es me sorprendía mucho encontrarme por ejemplo en las redes sociales digamos en Facebook páginas en apoyo a Herubiel Ávila donde personas de Chihuahua de Sinaloa de Sonora de Guanajuato le daban me gusta como un signo de apoyo a Herubiel Ávila y yo decía bueno esta gente conocerá Ecatepec ¿sabrá lo que ocurre en Ecatepec el día de hoy? ¿habrá pasado alguna vez por ahí? ¿sabrá que Ecatepec sí es verdad es el municipio más poblado del país pero también es uno de los municipios más jodidos del Estado de México? para mala fortuna su situación geográfica pegadita al Distrito Federal le trae más que beneficios problemas y entonces Ecatepec es uno de los municipios más populares más pobres y con mayor cantidad de problemas del Estado yo voy a poner en el contexto en este momento uno solo las inundaciones sí aquellas que nos pasan por televisión año con año en época de lluvias y que acabamos de vivir hace unos días también casi siempre ocurren en Ecatepec también Ecatepec es uno de los municipios con mayores problemas de inseguridad en todo el país no solamente en el Estado de México y decía yo en relación a esto bueno ¿cómo es posible que los priistas no piensen que una persona que no tuvo capacidad en dos periodos como presidente municipal de ese municipio y en dos más como diputado de ese mismo municipio no tuvo la capacidad de resolver cuando menos la mitad de todos esos problemas que aquejan al municipio pero bueno pusieron a Eruviel Ávila y sus motivos tienen claro que los tienen Eruviel era un perfecto operador en eso de usar las viejas mañas y vicios de un partido como el PRI se la sabe de todas todas todos los tejes y manejes la compra de votos el acarreo en mítines numerosos y todo todo ese tipo de prácticas clientelistas todo ese tipo de prácticas corporativistas le llevaron a ganar cuatro elecciones en el municipio más poblado del país Enrique Peña Nieto no es ningún pendejo necesitaba a una persona como él sucio corrupto maleado maleante como él para operar al estado que le va a dar más votos en la elección presidencial del año que viene el estado de México es el estado más poblado del país y quien aporta la mayor cantidad de votos a una elección federal Peña Nieto lo quiso ahí lo respaldó porque sabía que con él iba a tener todo el apoyo y toda la experiencia de cuatro elecciones anteriormente ganadas con todo ese tipo de mañas con todo ese tipo de trampas para hacerse del estado de México y no nada más esto también tenían que apoyarlo y entonces el PRI mueve la maquinaria el dinosaurio mueve la cola mueve las fauces mueve las patas y nuevamente empieza a aplicar todo el cúmulo de trampas y mañas que solamente ellos saben llevar a cabo de la manera más perfecta estuve por el estado de México en los meses de la campaña y era impresionante entrar a la ciudad de Toluca Toluca estaba tapizada de rojo blanco y verde en la publicidad de este hijo de puta tapizada completamente viajé de Toluca al distrito federal y toda la autopista desde Toluca hasta donde termina el estado llena de publicidad de este cabrón le metieron tanto dinero le surgía tanto ganar el estado de México no les importó que en el sur del estado o en no sé incluso en las colonias populares de los municipios conurbados al distrito federal o de la misma capital haya gente que no tenga ni que tragar a ellos les vale madre yo me pregunto ¿cuánto costó un voto? un voto de esa gente desafortunadamente la más ignorante ¿cuánto tuvimos que pagar todos nosotros para que estos hijos de puta se hicieran del voto de ellos? y es una verdadera lástima de verdad una verdadera lástima porque el estado de México la gente del Edomex no se ha podido sacudir la maldita malaria de más de ocho décadas de gobiernos priistas mientras que en otros lugares del país incluso el país completo ya se la quitó de encima en el estado de México el bastión del PRI va a ser muy difícil y mucho más con todo este tipo de prácticas que estos señores son muy dados a cometer y luego todavía sale el tipo diciendo espero que el PRD y el PAN acepten los resultados pero pues claro tendría que defender toda la cantidad de dinero que le metieron le iba a doler muchísimo que alguno de los otros dos partidos se impugnara porque pues estaría impugnando millones y millones y millones y millones de pesos que se gastaron para conseguir lo que era su objetivo primordial antes de la elección presidencial tener al estado de México secuestrado por seis meses más yo me uno a las condolencias de todas aquellas personas que como yo creen que este es el inicio de una muerte lenta y pausada en la que van a tener que vivir seis años más las personas que viven en el estado de México y la verdad a todos aquellos que votaron por el PRI que siempre he pensado o son ignorantes o están mal informados o son pendejos les digo que tendrían que razonar un poquito más porque ahora les viene seis años de desilusión completa en el que en los que no les van a cumplir ni promesas en los que se les van a caer las ilusiones y las esperanzas que fijaron en una persona que honestamente no es ni medianamente capaz de gobernar al estado más complejo del país pruebas el propio Ecatepec ahí está tres o cuatro días antes de la elección a gobernador hasta parece que Dios votó en contra de Rubiel mandó lluvias torrenciales inundó Ecatepec esa es la mejor prueba este señor tuvo dos periodos de alcalde dos de diputado en el municipio y no fue capaz de resolver siquiera ese problema qué va a ser capaz de resolver los problemas tan graves que tiene un estado tan complejo y tan densamente poblado jamás una verdadera pena y pues lástima se van a tener que chingar seis años más de PRI a causa de la ignorancia y del abuso de estos hijos de puta y del abuso